Ok, defiende la posición, pues va, papá, bien, y aquí vamos a darle, güey, por ejemplo, aquí hubo, aquí hubo un problema, hace, hace un tiempo, güey, tiene, tendrá, güey, como año y medio, dos años, o probablemente más, este, ¿cómo se llama? Que hubo un super pedísimo, porque Kefir nos hizo creer, güey, que estábamos, este, eso es todo lo que podemos usar para la defensa, ¿tenemos un diseño nuevo? Sí, cabrón, tenemos un diseño nuevo, güey, ah, esta, güey. Ok, primero tengo que, primero tengo que componer, estupendo, esto será de gran ayuda para la defensa, ok, güey, primero tengo que... ¿Dónde estás, papá? A ver. Debe colocarse junto al extractor. Oh, mierda, güey. O sea, ahorita solamente podemos, ahorita solamente podemos meterla en el primer extractor, güey, ¿no? Supongo. Esto más que nada, güey, ok, güey. En el nivel dos tenemos, yo supongo que tenemos más cosas, güey, no sé por qué, no sé por qué no me deja poner más torretas, güey. Supongo que por materiales, güey, ¿será? ¿Será por materiales? No sé, güey, no sé si será por materiales, güey. Yo supongo que sí, güey, esto no sé qué es, güey, amigo. ¿Amigo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate, 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 espérate Ah, no, es una llanta, güey, es una llanta Ok, a ver, vamos a ver Se puede arreglar para hacer el trabajo, necesitamos los materiales que nos pide, güey Pero, pero me parece que los materiales nos los pide desde acá abajo, güey Así que vamos a ver qué necesita, es que esto no lo tengo, güey, ni, ni, no tengo, no tengo las llaves, ni tengo esa madre, güey Así que yo creo que vamos a tener que ir por ellos Yo creo que vamos a tener que ir por ellos Rutina diaria Ponen en marcha la refinería, puta madre, güey Vamos a tener que ir por esos materiales, esos nuevos materiales, güey, ¿por qué no tenemos esos nuevos materiales, güey? No tenemos esos nuevos materiales, güey, yo no, no, no tengo, güey, no los había visto Así que... A ver, aquí queda, güey, ok, aquí están, aquí están los materiales Sí, güey, estos, estos son materiales nuevos, güey, estos no los tenemos Lástima, güey, que no me deja ver cómo se llama, güey Pero yo supongo que saliendo de la ubicación Vamos a tener, vamos a tener... Ah, pendeja, güey, aquí está, güey Iniciar mineral sospechoso, vale, güey Entonces ahorita lo que vamos a tener que hacer es defender Defender la refinería, güey, ¿vale? Eso es lo que vamos a tener que hacer ahorita Ya tenemos por ahí una torreta Ya por ahí tenemos unos pinchos Los pinchos prácticamente es para rodear a la torreta, ¿vale? Si tienen los materiales necesarios yo les recomiendo que hagan eso De hecho los pinchos los podríamos poner hasta acá, güey Y, bueno, o dependiendo cuántas torretas ya vayamos a tener que Este, cuántas torretas vayamos a tener que Que defender, güey Porque no sabemos cuántas torretas vayamos a tener que defender Eso también es otra... Eso también es otro pedo, güey, ¿ok? ¿Cuántas... Dice, no lo olvides, Mike, se está agotando De esta hoja de papel El aumento de la energía de suministro de refinería Junto a cada extractor activo Mejorará la producción Obviamente, güey Obviamente, obviamente Vamos a ver este güey Dice, necesitamos piezas infrecuentes Para reparar la refinería Claro, güey Ah, güey Y yo supongo que se las damos a este bastardo, ¿no? Vean, aquí ya desbloqueamos Lo que sería la refinería Este, por ejemplo, vean Si ven, Pete nos está dando este... ¿Cómo se llama? Nos está dando... Este almacén extra A diferencia de lo que nos estaba dando el capataz Digo, Pete Pete, el capataz nos da el... El... Este... ¿Cómo se llama? La skin de drill La skin de... Este... Pues esta pinche skin, güey No sé, güey No sé, no le puedo dar Y por cada puntos de estos Nos da lo de abajito, ¿no? Y este güey nos da el estante Bueno, un diseño de estante Y nos da estas cositas Así que... Eh, ahí está, güey Sí, güey Yo supongo que este es un nuevo almacén, güey Yo supongo que este es un nuevo almacén O será una skin de almacén, güey La neta es que no sé, güey Yo creo que aquí nos va a triguear otra O sea, nos va a salir otra Ubicación donde vamos a poder conseguir Estas... Estas cosas infrecuentes, güey Porque realmente no las tengo ¿Ok? O sea, realmente no las tengo Así, a huevo A huevo Aquí está el evento Y seguramente... Vamos a poderlo hacer con raciones A huevo Y son tres, güey Ok Esto, güey Que yo estoy haciendo unas raciones Ustedes lo pueden hacer gratis, ¿ok? Y además esto es lo que me gusta De que ya lo dejaron a tres raciones por día, güey Está bastante bien, güey Está bastante bien, güey Por zonas... Por zonas nuevas, ¿ok? Porque por zona normal Puedes gastarte las raciones que tengas ¿Vale la pena comprar raciones con dinero real Y hacer esto? No, güey No, güey No, güey ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita Ahorita yo traigo estas armas, güey Porque son las que encontré, ¿ok? O sea, ustedes pueden venirse con las armas que quieran Yo ahorita Estas son las armas que yo me encontré, ¿vale? A la verga, güey Oh, son minas, güey Son minas Son minas, güey Son minas Estoy seguro que son minas, güey Ok Ah, cerrado por el otro lado Este también está cerrado por el otro lado, güey ¿Qué pedo con el zorrito, eh? Pinche zorrito, hijo de puta, güey ¡No! Sale esto, güey Nos podemos esconder, güey Arma rota Así de rápido, güey Se rompen las pinches armas, güey Chinguense esa, güey Como pueden ver Aquí estamos obteniendo Eh, puntos Eh, los puntos estos de zombies, güey Así que Los vamos a poder conseguir Estoy seguro, güey ¿Por qué, güey? Porque así es todas las pinches temporadas, güey O sea, no cambia ni madre Este Ah, perro, eh Porque esto siempre pasa en todas las temporadas, güey Así que Vean, aquí están estas cosas nuevas Por así decirlo Esto, la neta es que no me lo voy a llevar Tengo un chingo de esto, güey Así que No, no me lo voy a No me lo voy a llevar Pero en todas las temporadas nuevas, güey Lo que pasa es de que podemos Güey, pues, güey Por el otro lado, güey O sea, ya sé, güey Que sería por adentro, supongo, güey Pero No mames Mejor día está cerrado por dentro No está cerrado por el otro lado, güey Órale, puta Vengase Vengase, color A ver ¿Quién más se esconde? ¿Quién más se esconde, güey? ¿Quién más se esconde? ¿Quién más se esconde, perros? A ver No te salgas, eh Uy Yo creo que los güeyes están aquí afuera, eh A ver, por aquí tenemos una cajita Vale Esto que son las cosas nuevas Me voy a equipar de una vez otra arma Miren Es lo que les digo Por ejemplo Si ahorita nos vamos Si ahorita nos vamos a zona, güey Si ahorita nos vamos a zona Bueno, tenemos Esta sí la podemos abrir Ok No hay ni madre, güey No hay ni madre, güey Pero bueno Los puntos Con los que hacemos la refinería Y todo ese pedo Los podemos conseguir de forma Eh Ahorita lo vamos a checar Pero estoy seguro que Los puntos de la refinería Ok A ver Tenemos planos nuevos Tenemos planos nuevos Yo digo que no Pero No, no tenemos planos nuevos No No No, Rodríguez No tenemos planos nuevos Ok La tubería todavía no se puede hacer, güey Quién sabe por qué, güey Pero todavía no se puede hacer Pero vamos a ir a la gasolinería Para ver si ya tenemos Nuevos diseños Lo dudo Pero vamos a ver si ya tenemos Nuevos diseños, güey Entonces Mi Mi parecer Mi parecer, güey O a mi parecer Mejor dicho Yo creo que las ofertas De temporada De temporada Se vendrán Sí, güey Esto está en la del año pasado, güey Se vendrán Eh Con Con el evento De Día de Muertos Recuerden, güey Que otra vez se viene El Día de Muertos Donde salía la La máscara de La máscara de Blue Demon Que se ven las calaveritas De azúcar La catrina El sombrero Bla, bla, bla Bla, bla, bla Y los consumibles Que son esos, güey Que es el sombrero El sombrero La calaverita de azúcar Y todo eso Que son consumibles, güey Repito Son consumibles Ahora vamos a ver Si los puntos Si los puntos Que necesitamos Para Para hacer este Pede De los De los monstruos Es un Es este ¿Cómo se llama? Es Pues es, ¿no? O sea La verga Ah, pues sí Ya vengo a apestar No, güey No, güey Ni siquiera vengo apestando Cabrones No mamen Nomás tengo sed, güey O a lo mejor Si vengo apestando No, güey No vengo apestando Pasaron de rato Estos pendejos A ver Puntitos Sí, ya ven Igual, güey O sea Esto no cambia Esto no cambia Actualización Tras actualización Es lo mismo Los puntos Que necesitamos Para desbloquear Los eventos O Que necesitamos Para Este Para poder Ustedes no vieron nada, güey Este Para poder desbloquear Los eventos Para abrir los eventos Pues ahí está, ¿no? Siempre Siempre los tenemos Siempre los tenemos En cualquier En cualquier zona, güey No sé por qué Limpiaron el Bunker Alpha La verdad es que Sí me gustaría Me gustaría saber Por qué limpiaron el Bunker Alpha No han dicho nada Ni yo he preguntado, güey Así Pero lo quiero investigar Sí me Sí me interesa Sí me interesa Ah Se ama Mamón, güey No se ama Mamón, eh Con sus Sus Nuevas Este Sus nuevas Cajitas Mamalonas, güey Yo supongo que aquí Habrá Estas cosas nuevas Ah, cómo chingan, güey O sea, neta Cómo chingan, güey Que no van Y chingan a su madre, güey Yo digo que es por el ruido Que hace esta chingadera, güey Pero A ver Vamos a ver Sí, a huevo Tenía que ser, güey Mira, aquí tenemos Otra cosa nueva, güey Aquí tenemos Otra cosa nueva Y vamos a dejar este Nos vamos a llevar esta Ok, entonces En estas cajitas nuevas En estas cajitas nuevas Es donde vamos a conseguir Eh, cómo se llama Es donde vamos a conseguir Los, eh Pues esto nuevo Que necesitamos Caja vacía Para puesta Para Ay, vamos a tener que hacer Cajas otra vez Qué hueva, güey Correa Y pistón, güey Así se llaman Y esta madre Que es fusible Eso es lo nuevo Esos son los nuevos Consumibles Ok Se ve diferente No, la caja No se ve diferente A ver No, güey La caja no se ve diferente Pero obviamente Estoy segurísimo Que esta caja Solamente está En zona roja Pero bueno Bueno, ahí es donde Vamos a conseguir Eh, las nuevas Las nuevas cositas Ok Eso es lo que está Bastante chido Las nuevas cositas De temporada Para poder Eh, hacer los eventos Las vamos a conseguir En estas zonas Eso está bastante bien Para poder Ya sea reparar Las torretas Para poder poner Más torretas Y defender los generadores Y así ir subiendo De reputación Con los, este Con los NPCs Ok Que por ejemplo Ahorita para Eh, los que vayan entrando Estos son los Los NPCs nuevos Esta es la temporada Diecisiete De hecho Vamos a ver Vamos a ver Que trae la temporada diecisiete Ni siquiera lo he visto La caja Que trae, güey Este me gusta Este me gusta Bueno, es que Ya lo había visto Se los enseñé En los leaks Se los enseñé En los leaks Este no sirve para nada Ya saben que es de decoración Y ya, güey Pero ahora Lo podemos guardar La mochila también Ya se las había enseñado Eso es lo único Nuevo que trae Esta caja Caja de armero Bueno, pues esa La puedes comprar En la En la tienda Pero bueno Nos regalan cinco Está bastante chido Una silla Hazme el favor, güey Hazme el favor, güey A ver Esta mochila Güey Se les están acabando Las ideas Pero Pero feíto, eh Feíto, güey Esta también Ya se las había Liqueado ayer, güey Que para mí es Un diseño Horrible, güey Horrible De moto Esta también Se las liqueé ayer, güey Que viene En la imagen Que les enseñé En el En el De temporada No mames, güey Un sándwich Yo creí que Y yo creí que Va a ser un consumible, güey Si ven En el video Que les enseñé ayer De los leaks De la temporada De 17, güey Creí que Creí que era Creí que iba a ser Un sándwich, güey Que te ibas a poder Preparar un sándwich No es tan mamada, güey Que es un Que es un Este ¿Cómo se Dios, güey? Ok Aquí tenemos Una caja desconocida Por cada 100 de estos Obviamente Lo importante Es llegar a Llegar a completar Todo para poder Obtener El El Creo que Creo que es Un nuevo almacén, güey No sé si es Un nuevo almacén Aparte del que ya tenemos O es Un Este O es una skin Del almacén, ¿ok? El evento Lo tenemos aquí Se llama Sitio de excavación Eco Ok Ese lo tenemos De este lado Y este Pero Ya Eso es todo Lo que traigo Estoy seguro Que traerá Más eventos Estoy seguro Que traerá Más cosillas Por ahí Todo el pedo Entonces Bueno Ya una vez Que ya Iniciaron Lo del evento Se pueden venir Para acá Les van a pedir Esos puntitos Que Que tenemos Por aquí, güey Aquí Aquí es donde Vamos a poder Construir Más torretas Donde vamos a poder Construir más cosas Obviamente Estoy seguro Que para subir De nivel Necesitamos Obviamente Defender Varias veces Los generadores Y Etcétera Y aquí tenemos Lo que es El almacenamiento Del eco Tengan mucho cuidado Ya cuando se vaya A acabar la temporada Que se acaba Dentro de Dentro de No veo A ver No veo No veo No veo dentro De cuánto se acaba La temporada No Siete horas Se reinicia No No veo No veo Cuánto se tarda Pero la cuestión Aquí es que Te hagan cuidado Con estos Almacenamientos Porque Si se les va El pedo Valen Pito, güey Por ejemplo Aquí En difícil Nos pide Doscientos Estoy preparado Para difícil Por armadura No, güey Por armadura No, güey Déjenme decirles Que por armadura No estoy preparado De hecho De hecho Me lo voy a echar En difícil Me lo voy a echar En difícil, güey Pero voy a dejar Esto, güey Si no lo quiero perder Porque de eso No tengo Este tampoco Güey La caja No la puedo dejar Cabrón Todo lo que necesitas Para arreglar Cualquier Key Cualquiera Vería Me va a dar Cosa Perderlo Me va a dar Cosa Perderlo Si pierdo Más que nada El traje No, el traje O sea El traje Perderlo No, güey Si no necesito Un traje Mínimo De Kevlar Aquí tenemos Ah, sí El que compramos De los bonsais Necesito un traje De Kevlar Un traje De Kevlar Aquí está Sí, porque El que tengo Ya va a leer Repito Entonces A ver Me va a dar Cosa Perder Yo espero Que si muero Me dejen Recoger mi cadáver Güey Porque esa caja No la tengo Y no sé Por qué Chingados No la puedo dejar Güey No la puedo dejar Güey Pero bueno Vamos a ver Vamos a darle En difícil Ya estamos aquí Güey Ching su madre En difícil Nos da 200 Sí Se pueden extraer 300 250 Del nuevo material Nos daría 25 puntos De temporada Ok Ya de la verga Güey Como vamos Ahí me acabo De picar Yo solo Muy bien Uy Ya llegó Este güey En rojito Güey Su skin Güey Recuerden Que los pinches Bichuelos Esos güey Hijos de su puta Madre Güey Como pegan Ese aplastador Orondo Está mamón Con esa skin Güey O sea Si ven Esta es la skin Normal del Orondo Güey Pero Esa está Esa está Mamona Güey Ah la verga Güey No mami No lo había visto Güey Oh mira Ya lo terminamos Güey Oh Ok Ok O sea Ahí Ahí Oh No mames Que lo van a matar Güey No mames Que lo van a matar Güey No sé No sé qué chingados Me está enseñando Ok Güey Pero bueno Ese es para ver De lejos Bueno para ver Lo que hay por ahí Y aquí Pues ya A ver Ok El nivel uno Aquí al compadri El compadri El compadri Comprar Comprar Ah este Güey Para este Güey Necesitamos Los materiales Ya tenemos 350 Güey Así que No sé si Comprando todo No sé si Comprándole todo Güey Ah no Güey Va por niveles Güey Va por niveles Pero la neta Es que esto La neta No se ve tan difícil Güey O sea Siendo honestos Güey No se ve tan difícil O sea Yo creo que esto Si lo Esto si lo podemos Hacer bastante 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 fácil Este Y ya güey Prácticamente Es lo que trae La temporada Número 17 De Last Year Eh Como No sé güey Yo realmente Me esperaba otra cosa Por todo el hype Que siempre Yo sé güey Que es humo Yo sé güey Que eso es lo que venden Pero Perdón güey Si me Pues si me esperaba Otra cosita güey Eh Yo se los dije Yo se los dije Va a estar muy cabrón Güey Debieron de haber hecho algo Muchísimo más grande Para poder Eh Haberle llegado a Amazon De hecho si pueden ver No hay oferta de Amazon Güey No hay oferta de Amazon Así que Así que este Pues si le Si No güey O sea Dudo mucho Que le hagan un gimmick Un cameo De Last Year En la nueva serie De Last of Us De HBO Que apenas están Filmando Así que bueno Pues ahí está La vamos a completar La neta Se me hace una Una temporada Muy fácil güey Se me hace a mí Se me hace a mí Una temporada Muy fácil Nada más voy a corroborar Otra cosa Con 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 Cuántos puntos Tengo güey Primero quisiera ver Cuántos puntos tengo No me acuerdo Cuántos puntos tengo Creo que tengo 200 puntos Pero bueno No Eso mejor lo corroboramos En otro En otro Direct Taxo Pa que Taxo ¿Vale? Entonces vamos a ratito Nos vamos a ratito En el En el canal Güey En el canal de YouTube Este Lo más seguro Es que sea Pokémon Ya saben Estoy enviciadísimo Güey Con Pokémon Está precioso Pokémon Así que nos vamos a rato Jugando Pokémon Unite Y mañana Les tengo una sorpresa ¿Vale? Nos vemos Gracias por haber andado Por acá güey Cuídense mucho Espero que les haya gustado Compartan Bye bye Chichi